Buenos días amigos de YouTube, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la procesionaria del pino. Básicamente la procesionaria del pino es una oruga que crece, como bien dice la palabra, en la copa de los pinos. Suele empezar el proceso entre enero y abril, cuando empieza ya a entrar la primavera, en el cual es muy reconocible porque a nivel de la copa de los árboles hacen unos nidos blancos y cuando salen de esos nidos, esa oruga, hacen filas en forma de procesión, por eso se llama procesionaria del pino. Es una inflamación, son bastante inflamatorias, tanto el contacto con la oruga como los pelos que la rodean, que por vía aérea pueden dispersarse incluso a un kilómetro de donde está el nido. Tenemos dos patologías, una patología aguda a corto plazo en la que se produce una inflamación tanto de la lengua como de vías respiratorias altas, en base a la cantidad de contacto que haya tenido con este agente inflamatorio, puede ser algo tan simple como una ligera blefaritis, inflamación de los ojos, del delfo o de la lengua o incluso puede llegar a una patología mucho más crítica como puede ser un edema de vías respiratorias altas por incapacidad a la hora de respirar. A largo plazo, el otro tipo de patología que podemos ver, que se manifiesta normalmente entre 24 y 48 horas post contacto con esta oruga, puede ser necrosis de la lengua si esa inflamación ha sido muy grande, porque hay un compromiso vascular que no se va a manifestar a primera hora, y en segundo lugar, ese contacto con la oruga es tóxica y puede desarrollar una insuficiencia renal aguda. Uno, un buen lavado con agua clara de toda aquella zona expuesta y en segundo lugar, ponerte en contacto o acudir al centro veterinario más próximo, para poder administrar antihistamínicos y antiinflamatorios. El pronóstico, siempre y cuando se actúe con rapidez a largo plazo, es bueno, con un buen diagnóstico y una rápida actuación, podemos llegar a resolver el problema completamente. Así que, amigos del canal, mucho cuidado en estos meses, evitar principalmente el contacto, evitar zonas de pino, y en caso de que se presente el contacto, acudir a vuestro centro veterinario lo antes posible. Muchas gracias y espero que os sea de ayuda este vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!